Ustedes recordarán este joven Sergio Mazó de 20 años que venía al mando de esta camioneta Hilux en estado de ebriedad cerca del puente Alsina, de la calle, pierde el dominio de la misma y termina volcando lo que ocasiona la muerte de su joven novia de 25 años, Julieta Testa. La novedad en el caso es la que otorgó el fiscal Fernando Junta a Sergio Mazó que es el beneficio de la prisión domiciliaria. El joven de 20 años está atravesando una situación de crisis psicológica que es lo que determinó la decisión del fiscal Fernando Junta. El fundamento es esto, ¿no? Otorgarle la prisión domiciliaria por la situación que sufre, que atraviesa, que varias veces la ha repetido a sus familiares que se va a matar. Ayer escuchábamos el audio del papá de Sergio Mazó donde en reiteradas oportunidades él decía lo que Sergio le comentaba de que era en vano todo lo que estaba haciendo porque igualmente él iba a atentar contra su vida, él iba a terminar contra su vida. También lo hemos escuchado del padre de Julieta que tuvo la oportunidad de dialogar con él y también le manifestó más allá de los consejos y de las sugerencias que él le dijo ante el temor y obviamente el peligro de que este joven atente contra su vida se decidió otorgar este beneficio por parte del fiscal Fernando Junta. Se ha previsto una fianza de un millón de pesos y el uso de pulsera electrónica para concretar la medida. El joven fue imputado, recordemos, el martes pasado por homicidio simple con dolo eventual que prevé una pena de 8 a 25 años.